Y nos encontramos en el legendario Maracaná con algunos fanáticos que ya empezaron a llegar aquí y vemos que están con su bandera. ¿De dónde son? Chile. Santiago de Chile. El RAN Colombia. ¡Colombia! ¿Y quién va a ganar la copa? ¡Colombia! 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 ¡Viva Chile! Muy bien, muy bien, muy bien. Buena suerte. Gracias, gracias. Bueno, así es como se está viviendo el ambiente. Como ven aquí, todos piensan que son los que van a ganar. También había hace rato unos argentinos que aseguraban que ellos son los que iban a ganar y no se diga los mexicanos. Así es que bueno, que gane el mejor desde el Maracaná para Univision Noticias.com. ¡Colombia!